Hola gente, aquí tenemos a Manji intentando echar la siesta. Aquí tenemos una escultura de un cojotrilo. Ah, sí, puedes ver la boca, repleta de dientes afilados. Tich, deja de picarte, por favor. Y si te fijas aquí, puedes ver la boca de un tiburón. Sí, está claro que se fijaron en animales reales. Se vino muy bien. Estaba haciendo ya tiburón. Y aquí tenemos otra figura que senta a un tiburón. Y aquí tenemos otra figura que senta a un tiburón. Sí, tiene con claridad la boca y los dientes de un tiburón. Y tiene la figura de un dios de dientes. La cola acaba de una especie de aleta. ¿Y por qué tiene este agujero? Ponían dentro cualquier cosa de valor que tuvieran y se lo ofrecien a los dioses. Precioso, ¿verdad? Parece que hay muchas figuras representantes de los tiburones, ¿por qué? Porque si tenías la fuerza de los cojotrilo, la del jaguar y la del tiburón, eras un dios muy fuerte. Lo que me gusta es que la imagen es mejor. ¡Nicota! ¡Nicota! No, no, o sea, es oro. ¿Es oro, Vika? No, es oro, es oro. Y corta esta la puerta. ¡Nicota! 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 Vamos a dejarlo acá ando un poco mareado. Así que nada, gente. Un vídeo cortito hoy. Y nada. Cuidaros, pasadlo muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Y un gran abrazo. Gracias por estar ahí. Chao. Ya se han escondido... Se han escondido estos pipines. ¡Gracias!